De acuerdo con el reporte del 4 de enero, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 55 personas recuperadas, 4 fallecimientos y 76 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el Estado y uno en otra entidad. De esta manera, el Estado registra 7,916 personas recuperadas, 11,297 casos positivos y 1,476 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en el IMSS y corresponde a un hombre de 73 años sin ninguna comorbilidad. En el Issste falleció un hombre de 78 años sin ninguna comorbilidad. En la CESA falleció un hombre de 60 años con hipertensión arterial sistémica y obesidad. Y en una institución privada falleció un hombre de 52 años con diabetes. El Estado registra hasta este momento 21,955 casos negativos y 945 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 5,064 se han registrado en la CESA, 4,137 en el IMSS, 1,170 en el Issste y 926 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 584 se han registrado en la CESA, 628 en el IMSS, 233 en el Issste, 11 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 19 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 2,133 casos, Zapisaco 1,344, Chautenpan 755, Huamantla 620, Zacatelco 534, Yauquemecan 366, Contla 353, San Pablo del Monte 305, Ixtacuistla 286, Calpulalpan 268, Totolaj 251, Tetla 242, Tlaxco 230, Panotla 229, Papalotla 216, Apetatitlán 217, Zompantepec 204, Santa Cruz Tlaxcala 194, Xalostoc 175, Nativitas 151, Tepeyanco 145, Teolocholco 141, Xicot 5129, Amahac 121, Tlaltelulco 112, Tepetitla 100, Xaltocan 88, Tenancin 84, Tetla Tlauca 81, Terrenate 73, Nanacamilpa y Guayotlipan 67, Ayometla 66, Tetlanocan 64, Nopalucan 61, Tequesquitla Iguat 558, Ixtenco 53, Coajumulco 52, Coopiastla 50, Tocatlán 47, Acuamanala 43, Xocomanitla 40, Alzayanca 39, Zitlaltepec 36, San José Teacalco, Zacualpan y Santorum 32, Xiloshoxla y Texoloc 31, Atlanga Tepec 30, Mazatecoxco 27, Muñoz de Domingo Arenas 24, Quiletla 22, Santa Polonia Teacalco 20, Españita 18, Lázaro Cárdenas 17, Tecopilco 15, Benito Juárez 11 y Emiliano Zapata 7. Con información de la redacción Ahora Noticias.